En realidad es un tema que es reiterativo en el Consejo Deliberante porque tenemos la preocupación del Estado, de la ruta. Los otros días veíamos en el periódico local que en septiembre se iba a inaugurar el acceso a plomer, que vendría el gobernador a inaugurarlo. Entonces, bueno, es un tema que sería bueno que el gobernador viniera por la ruta 6 para que viera cuál es el Estado, pero la verdad que nos preocupa mucho el Estado de la ruta, lo peligrosa que sigue siendo, y que las obras que se hacen se rompen en forma casi inmediata que se inaugura la obra, al poquito tiempo ya están rotos en los mismos lugares. A su vez, la transitabilidad del puente de 6 y 40, que es sumamente peligroso. Entonces nosotros planteábamos nuestras inquietudes en cuanto a esto, en cuanto a cómo redireccionar el tránsito en el puente para tratar de hacerlo lo menos peligroso, pero también en cuanto a la inquietud a esto de que la obra continuamente se está rompiendo y que vemos que no tiene una solución aparente. El tema del estudio del suelo, más de una vez se nos ha dicho que se estuvo en la universidad estudiando la situación del suelo, que se había recomendado hacer primero una capa de hormigón más pobre y después una capa de hormigón final arriba. Vemos que eso tampoco ha funcionado porque en los mismos lugares que se ha hecho esa obra también se está rompiendo. Entonces, bueno, planteamos nuestras inquietudes y tratamos de que esto llegue a buen puerto. Esperemos que, así como nos alegramos porque se haya hecho el acceso a plomer, que creemos que no es la mejor obra porque creemos que el espesor de la capa asfáltica que se ha hecho es bastante pobre, con lo cual mientras sea tránsito liviano no va a tener problemas, pero si se llega a reabrir en algún momento el frigorífico o los productores rurales lo empiezan a utilizar con camiones con peso, creemos que la viabilidad del acceso puede llegar a ser efímera. Entonces, lo planteábamos en el consejo para ver qué se puede hacer para que esto se mejore, tanto como en algún momento planteamos que el acceso no llega ni a la sala, ni a la escuela, ni a el viejo recorrido que llegaba hasta enfrente de la estación con el pavimento. Hoy vemos que en la puerta de plomer se acaba la obra. En algún momento se dijeron que se iba a plantear el tema del acceso a la escuela y a la sala, pero vemos que esa parte de la obra no se ha concretado, las máquinas se han ido, así que no sabemos si esa parte se va a hacer y bueno, nosotros estamos planteando que esto es sumamente importante. Me imagino nada conforme con la respuesta de APSA que finalmente contestó la carta de documento que se mandó desde el consejo. Sí, la carta de documento de APSA, como yo dije en el consejo, la contestó un abogado, negó toda la veracidad de todo lo planteado por este consejo del liberante con términos muy técnicos de un abogado, no de un técnico que te reconoce que tiene una falencia en el servicio. Obviamente lo que estuvieron pensando es en sacarse el lazo de encima en caso de que en algún momento haya un juicio no haber reconocido bajo ningún punto de vista las falencias. O sea, es una carta contestada por un abogado, no una carta contestada por un técnico que te está diciendo, bueno, acá está el problema, esto es lo que estamos haciendo. El planteo nuestro es charlarlo directamente con la gente de APSA y plantear la problemática que estos días, con las napas como están, como está lloviendo, que las cloacas desborden en más de una cámara a la calle, es una cuestión de salud pública urgente y muy necesaria de que lo resolvamos cuanto antes y por eso, bueno, todos coincidimos en citar a la gente de APSA a una reunión donde le podamos plantear esto, más allá de que uno entiende que hay una carta documento contestada en forma legal, pero nosotros necesitamos respuestas para la gente que sean técnicamente soluciones y no respuestas legales.